Las bolsas europeas se dejan entre un 0,6% y un 1,5% a estas horas del lunes. El IBEX pierde un 1% presionado por diversos valores como IAG, que cede tras un recorte de precio por parte de Credit Suisse. También lo están haciendo mal Amadeus o Merlin, que cae después de una bajada en la valoración de Morgan Stanley hasta los 10 euros. Los futuros estadounidenses se dejan ahora un 0,6%. Todo esto después de que la jornada haya empezado con alzas a medida que el desconfinamiento avanza en todo el mundo. Sin embargo, persisten muchas dudas y esto sigue pesando. El malísimo dato de empleo del viernes al otro lado del Atlántico, con más de 20 millones de desempleados, sigue coleando. En cuanto al ámbito empresarial, hoy se han conocido los resultados de Almiral, que mejora su beneficio un 62%, gracias precisamente al coronavirus. Y de Cepsa, que por el coronavirus y por el petróleo ha registrado unas pérdidas en el primer trimestre de 556 millones. Además, ha anunciado que suspende el dividendo y también un expediente temporal de regulación de empleo.